¿Qué es lo que se llama el fondo COVID-19? Un poquito más de arena para todo este gran trabajo que han realizado las autoridades de la salud desde el 13 de marzo a la fecha. Y de nuestra parte, desde la Comisión Técnica de Ámbito de Salto Grande, saber ellos que nos van a tener al lado, caminando junto a ellos, como hemos estado desde el primer día. ¿Cuál es el importe económico del aporte? 5.250 dólares, este ha sido el valor de los 5 concentradores de oxígeno. En primer lugar, vamos a poderle dar asistencia a aquellos secuelados respiratorios post-COVID, que no hay muchos, por lo menos en la RAP, afortunadamente, pero los hay. Y después, va a ser parte del embrión de la asistencia domiciliaria, cuyo proyecto está pronto. Estamos ajustando algunos detalles de recursos humanos. Como ustedes saben, en Hace siempre alguna carencia hay. Pero esperamos, en un plazo sumamente breve, largar ese nuevo servicio de la RAP, asistencia a domicilios para pacientes no urgentes. Y estos concentradores nos van a hacer de extrema utilidad en el paciente respiratorio crónico, que hasta hoy se las arreglaba como podía o tenía que ser internado. Bueno, con esto, a nosotros nos cambia muchísimo, muchísimo la estrategia que habíamos pensado inicialmente. Ya vamos por la tercera modificación del proyecto y bueno, con esto se van a lograr cosas importantes, muy importantes.